¡Muy buenas a todos! Desde JavnoisGamerDorda nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront Estamos en Zulus en super vacía y bueno, estoy aquí con Javichu Acabo de ver... ¡Hostias! Hay cuantos malos hay tú Vienen muchos, ¿eh? Por ahí Muy buenas Vale, ya la primera muerte ha caído, ya nada más empezar Yo creo que ni uno, tío No, ninguno Bueno, estamos capturando, tío Bien, vale, ya tengo una muerte Vale Eh, hemos capturado puntos, tío Que bien Vamos Eh, nos estamos perdiendo ya Uh, vale, pensaba que era el villano, tío Vale Que cabrón me lo has quitado, creo, tío No No lo he llegado a matar Cuida, ahí hay uno abajo, tú Escondido Por ahí, ahí, ahí lo es Te he vengado, te he vengado Vale, vamos a hacer una cosa Le vamos a poner aquí Para la gente que salga del bunker Un escudo A ver si cuela Nada, no cuela Está buena Ala, tú Hay mucha gente ahí arriba, ¿qué? Tiene pinta, ¿no? Sí, hay tres o cuatro Perdón Tú, cuidado, que hay una torreta ahí, tío Vale, se la han cargado Tiramos granada Va, vamos en plan Toma, me lo llevo yo No he hecho nada y me lo llevo yo ¡No! ¡Oh, qué cabrón! ¿Me ha matado con el Franco, tú? ¡Qué cabrón! Necesitan apuntar Eso es todo jodido Vale, que nazco contigo, Javichu Lo he dicho al alto y no has muerto, tío Pero has nacido, ¿no? Tú Sí, 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 sí Te ha dado tiempo a nacer ¡No, tío, no! No sabía dónde estaba, macho Tú, ¿estamos ya capturando otro punto, tío? Nos dividimos, si quieres Bueno, no, el de capturar Porque ya está capturado Nada, no da tiempo Ya está Joder, me ha matado Con el cañón de pulsos, tío Es que cómo me jode Que me maten con el cañón de pulsos, tío Es que me da asco Ese arma, tío Vale, vamos por acá Ya Nada, está perdido ya No llego ni de coña Mierda Joder Bueno, como veis estoy aquí Jodido Ya te has puesto malo Sí A mí no me lo pases, ¿eh? Con online No, mañana Mañana voy a tu casi Te estornudo en la almohada No, tío Me ha matado la torreta esa, tío Te ha matado la tira Que está subida encima De un cubo de esos raros Sí Me ha matado la misma, tío Joder Además Te ha tomado por sacos, ¿eh? Ya En teoría Cuanto más lejos estés Más difícil es que te mate, tío En teoría En teoría, claro Luego el Battlefront Ya es un casa aparte, ¿sabes? Vale, pongo la torreta en un sitio Joder, tío No, mata a alguien, tío Me cago en la puta Yo estoy aquí, ¿eh? Va, va, aguanta Ay, qué putada Va, ya está capturado Es que además El hangar ese Siempre parece que Cuando hay mucha gente De nuestro equipo Parece que está vacío Pero luego siempre te encuentras A un enemigo, tío Siempre O sea, yo no sé cómo lo hacen, tío Pero siempre aparece alguien ahí Buah, hay mazo de piña ahí, ¿eh? No sé si le van a matar Y ya Ah, claro Bien ¡No! Y me mata la TST, tío ¡No! ¡Vamos, equipo! ¿Dónde estamos, tío? En esta parte del mapa Yo nunca he estado Tú, te lo juro Que yo tampoco he estado Nunca en esta parte del mapa, tío ¿Que dónde coño estoy, tío? O sea, ¿qué coño es esto? Cuéntamelo ¿Han puesto mapa nuevo? O sea, ¿han puesto Cosas nuevas en el mapa? ¿O qué pasa? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Una extensión de mapa o algo? No, yo creo que Es que no habíamos llegado En plan tan... Tan lejos nunca Tú, pero... Hostia, tío Al otro extremo del mapa, ¿eh? Pero que hay un hangar Al final del mapa, tío ¿Me acabo de enterar? Mierda Cuida tú detrás Vale, ya está Muerto Joder Me están matando por detrás Me hace con nosotros, tío Que aquí hay un pequeño grupo de... Ay, mierda, tío Hay un grupo de rebeldes ahí En plan... Resistiendo Está uno con la torreta ahí A tomar por ti Mierda Ya, ya le veo, sí ¡No, tío! ¡Qué cabrón! Ay, mierda He cogido una nave Uy Estoy sin querer Ya que la tengo Joder Este coño estoy haciendo Tío Está al revés esto Qué rayada Esto te lo han puesto al revés Tú me estoy inflando aquí, chaval ¡Ah! Qué cabrón Me ha matado por la espalda, tío Joder Es que es imposible avanzar por aquí, tío Hay un mazo de rey imperiales Pero un montón Intenta abrir... Perdón Abrir paso por donde estoy yo Que hay mazo de imperiales, tío Me ha dado el turbo sin querer Vale, estoy todo jodido Estoy súper rodeado Vale, ya me he recuperado ¡No! Le deja con 28 de vida, tío No, ya... Ya he muerto Era por la zona donde... Donde hay como una especie de rampita Tú... Hay gente en la... Hay gente en la base, tío No, 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 no Por la espalda no, tío Hay dos, me parece Ahora mismo en la base Nos han quitado el punto Sí Tú, vamos a hacer la de... El cañón de pulso este Vamos a matar al AT-7, tío Tú, que poca vida le quito, tío Ya me he estrellado No sé cómo no se estrella la gente Con el... Hay un pibe agachado, tío Sí, además... Le iba a matar Pero se ha echado el compañero Que hay otro ahí No Qué cabrón Con la pistola de explorador Me ha matado, tío Ah, qué ferro Tendría que haber avisado antes No, sí Le he visto, le he visto Pero no sabía que tenía la... En plan... Pensaba hacer una trampa, ¿sabes? Pero... La trampa me la ha hecho la mí Mierda Cuidado que hay uno por ahí Con el cañón... Gasto Vale Bueno, yo voy a... Vamos a conquistar primero Ah, no, si esto está conquistado, tío ¿Qué coño hago, tío? Pensaba que había que conquistar esto, tío No, si... Antes estaba... Para... Más rápido, ¿no? Ayuda, tío Cómo me fastidia las ayudas O sea... Que me quiten la baja al final, ¿sabes? No, 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 no No dispares Uy, que estoy en la lava, tú Tú, que he caído en la lava Y no puedo salir, tío Ahora, coño Joder, no mata a nadie, tío ¡Hala! Bomba de proximidad En toda la boca Me la he comido Vas, si aguantas Nazco contigo, Javichu Vale, vale Ya estoy No, no estoy Justo Te han empezado a ir a parar Y no he podido hacer Vamos, 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 vamos Vamos Ya está, ya está, ya está Ya está Me cago en la puta, tío ¡No! Me he comido la granada, tío ¡No, no, 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 cabrón, Javichu! ¡Qué putada, tío! Me he comido entero y además es que no tenía lo de volar, ¿sabes? Justo he nacido contigo, tío ¡Qué putada! ¡Qué putada! Cuidado, otro ¿Te ha ido a la mitad? Sí, cabrón, sí Tú, es que esta escalera es muerte porque te ven ellos antes que tú a ellos, tío Por ahí es suicidarse, tío Querer ir por ahí arriba, tío Aquí está Ahí AT-AT O sea, AT-ST ¡Toma, me he cargado! ¡Uh! Tú, es que no me fío de nada, tío Hasta que no se carga el radar este no... Vale, no hay nadie Me ha matado el AT-ST Cuidado, que te acompaño Estaba esperando a que se me cargase el radar, tío Porque no me fío de nada de esta escalera, tío Cuidado, ahí uno Joder, ayuda todo el rato, tío Uy, me caí con la lava, tío Que buena esa, eh? El de la torreta Tú, qué susto me has dado, tío Pensaba que eras un malo, tío ¡Hola, tú! Me acabas de comer toda la granada, tío Aguanta... Aguanta... Nada Tienes que te rodear, tío Hostia, es un AT-ST Hasta luego... No nazcas conmigo... Uff... Joder, ayuda, tío Cabrones Cuidado, ahí, tío Hay uno más aquí metido Venga, venga, venga Que fallo otra vez Cuidado Uff... Cuánta peña, chaval Viene de repente así Tú, me quedé atascado, tío Vamos, 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 vamos Que quedan 30 segundos Podemos hacer maestro de supremacía Cuidado Claro, con que me ha encantado Nada, ya es imposible, tío Ya lo único que puedo hacer Es inflarme o matar Cuidado el AT-ST Detrás tuyo ¡Ah! ¡No quiero morir! Tú vete por aquí Por donde me he subido yo, tú Nah Me la he jugado meterme ahí Pero nada, ni de coña, tío Estoy en el último punto ¡Corre! Bueno Pues nada, chicos Aquí acaba la victoria en Zulust En supremacía Espero que os haya gustado A mí me ha parecido una partida Que ha estado bastante bien Y nada Si os ha gustado Manita arriba Y suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!